La feria este año está un poco complicada porque no hay mucho dinero, la crisis se notó un montón, la estructura nueva de la feria es un poco complicada porque la gente no está acostumbrada al sitio, pero bueno, en general, para mí no ha estado mal. ¿Qué le parece el cambio de ubicación en función de la feria? La gente está un poco perdida, para mí no me ha gustado mucho, pero bueno, yo creo que el año que viene será mejor, las alcancetas están muy lejos, la gente le cuesta mucho de gas, pero bien. ¿De qué mejoras para el municipio? ¿De qué mensaje hay que buscar? Para mí mejorar un poco la ordenanza municipal que no se ha respetado, nadie ha respetado la ordenanza, los bandos municipales han salido muy tarde, pero bueno, como está el ayuntamiento, demasiado bien ha salido para mí. ¿El tema de la ordenanza en el municipio de gas? La gente no ha respetado el bando municipal, muy mal todo. ¿Y económicamente se habla de que se ha bajado un poquito el distrito con respecto a años pasados? Ha bajado un montón más años pasados, pero se entiende, porque no hay dinero en el pueblo, y todas las casetas están iguales, pero por general bien, para mí bien. ¿Y la feria de la línea piensa que está en la alcancada, que está mejorando, cómo piensa que está? Contra menos casetas haya, yo creo que estará mejor los días están perfectos. Para mí es un nuevo día, tiene que seguir un nuevo día, hay que fomentar la feria de los días, pero es muy complicado porque en julio es la última y la gente llega muy cansada. Muchas gracias. A ti.